Nicaragua ha presentado avances significativos en la producción de energías renovables y de algún modo podrían aportar a la economía del país, pero para que esto suceda se deben arreglar los problemas internos de la cadena del sector. Uno de los principales retos que tiene el sector energético en el país es el sector transporte. Seguimos teniendo un sector transporte dependiendo 100% de la importación de hidrocarburos, mientras otros países ya de la región latinoamericana ya están apostando a la electromovilidad, ¿Qué significa eso? Un sector transporte que cada vez más va dejando de depender de combustibles fósiles y está utilizando nuevos métodos de electromovilidad y en el país hasta ahora ni siquiera es un debate o existe la posibilidad de que, por ejemplo, el sector transporte evolucione, se modernice hacia un sector que deje de consumir 100% combustibles fósiles. Entonces, si es viable, consideramos que las energías renovables son un aspecto fundamental para los procesos de desarrollo sostenible en todos los países. El país ha avanzado mucho en la matriz de generación, sin embargo, hay retos en el resto de subsectores del sector energético. Mejía agrega que se debe revisar la vinculación entre las energías renovables y los sectores económicos del país para sacar un mayor provecho. Creo que uno de los aspectos más importantes para que las renovables tengan un mayor impacto en la economía es los procesos de revisión. Primero, el empleo tarifario de los contratos con los diversos generadores y una revisión profunda de realmente la valoración o el aporte que están teniendo las renovables para la economía del país. Luego, fomentar más proyectos descentralizados. Es importante que haya una mayor vinculación entre energía renovable y los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, un sector productivo con mayor participación de renovables, un sector industrial donde las empresas puedan ser generadores distribuidos y dejar de depender de la interconexión en un 100%. Y esto va vinculado también con una mejor normativa de generación distribuida que sea similar al resto de países de América Latina, que en vez de ser una normativa que viene a controlarse, una normativa que fomente el uso de energía renovable, principalmente el uso de la energía solar, pues que en el país apenas se aprovecha el 1% en la matriz de generación. Y tenemos una ley y normativa de generación distribuida que lejano a fomentar el uso de energía solar es más bien una medida de control y para tener mejor monitoreado a la gente que consume con energía solar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.